Amigasos, pues bienvenidos para una aventura más de pesca en titangas con Chuy por aquí. Y hoy andamos en este chulado de río, miren qué belleza de río. Está muy frío todo, muy tranquilo. Bueno, vamos a ver si sacamos unas dos tilapitas pedículas con la cañita. Ya tenemos tiempo que no hacemos pesca en el suelo. Traemos las cañitas y las... Por Inacho, traen las lombrices. Ahí traen las lombrices, Minacho. Y vienen mi Chuy. Bueno, vamos a hacerlo por aquí más adelantito. Bueno, el camino está muy complicado por donde venemos caminando. Pero queremos saber si están activas las tilapias. Porque, señores, en tiempo de frío las tilapias no pican, no comen. Sabemos perfectamente que las tilapias no comen en tiempo de frío. Entonces, es muy difícil, pero no imposible. Vamos a cararle a ver si sacamos unas ahorita en este de tiempo de frío. Porque no es tiempo de que piquen. Pero igual, a veces con un poquito de suerte, señores. Aunque no sea tiempo de que piquen, las tilapias pican. Así es de que vamos a cararle un ratito aquí en esta chulada de río. Vamos a echar unos 2, 3 tiritos. O un buen ratito a ver si sale algo. Vénganse, acompáñenme. Es que está bastante difícil la caminada, pero... Vamos a echar un ratito. ¡Gracias! 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 Pues miren señores, vamos a utilizar este... lombricitas vivas voy a utilizar un arreglo de dos anzuelos con un plomito, voy a a probar a ver si con el plomito si no hay mucho ator o mucha piedra si no le voy a poner un flotador porque hay mucha piedra debajo si se me atora pues no tiene caso vamos a intentar a ver qué a ver... es un poquito complicado pues vamos a ver si funciona esto bien aquí vamos a poder cómodos un ratito a ver si pica algo vamos a ver hay muchas mojarras señores, muchas mojarras chicas y tengo anzuelos para estoy utilizando anzuelos para grande para tilapia y hay mucha mojarras chicas más chiquito, ocupamos los anzuelos más chicos deje de ver si me encuentro unos anzuelos más chicos para sacar las mojarras porque las mojarras son las que están picando así que vamos a echarle a ver si hay unos anzuelos más chiquititos para ver si sacamos unas mojarras ahí dejen, hacemos el arreglo miren pues hice un arreglo para las mojarras un ratito en la tarde con anzuelos muy pequeñitos estos si son especiales para las mojarras vamos a ver si a ver si agarramos unas ya que están picando mucho las mojarras así es de que vamos a ver si picando vamos a ver si picando con este arreglo tenemos unos anzuelos del 1 diagonal 0 que son para las tilapias les vamos a a cambiarlos por anzuelitos mojarreros estos son especiales como para agarrar pura blue gear vamos a probar a ver si funciona vamos a ver pues esta en el agua el anzuelo vamos a ver si pica ahí ya picó ahí esta mira cambiamos los anzuelos ahí vienen las mojarras mirenlas las blue gear las mojarras muy bonitas muy coloridas esta tardecita vamos a ver cuántas sacamos como les comentaba que hay que cambiar el anzuelo y con eso si las agarra uno vamos a ver si vamos a hacer una frita angora de blue gear señores ahí esta unas por las otras señores ahora vamos a pescar blue gear otra vez otra otra mojarrita señores otra tremenda mojarrita ahí viene ahí viene buena pelea ah si si hasta de muy buen tamaño mirenla ah si 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 tremendas mojarrotas amarillas miren de muy buen tamaño señores chulas blue gear que están saliendo por aquí ahorita en la tarde ahí va cambié los anzuelitos señores y esta funcionando perfectamente bien con anzuelos especiales para las mojarras miren tenia unos anzuelitos del 1 diagonal 0 para las tilapias y me estaban dando gane con las lombrices ya nomas cambiamos a los anzuelos mojarreros y mirenlos de volada ahi esta otra mas ahi esta cerce vamos a ver vamos a ver si necesitamos otra vamos con las otras vamos a ver si necesitamos otra vamos con las otras ahi esta cerce ahi esta la otra ahi viene la otra esta buena eso si si esta buena muy buena ah si 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 mirenla tremendas mojarrotas de muy buen tamaño miren nomas que chulas ahi van saliendo pura tremenda mojarra de muy buen tamaño señores pura blue gear otra mas perrona las mojarritas asi con esta zona fritangona señoras de mojarritas de estas amarillas tremenda que nos vamos a aventar pura mojarrita ahi va la otra y vamos por las otras si nos vamos a ponerle una lombricita y vamos por la otra a ver vamos a ponerle carnada una muy buena lombriz y vamos por la otra se esta haciendo tardecita pero igual estan salando bien de mojarritas a ver vamos estamos por la otra una lombriz y una lombriz Ahí anda, ahí anda Ahí está La tengo, si ves Sí, 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 viene la otra tremenda mojarra Viene la Chula Puras mojarras perronas Una detrás de otra Ahí está, mirenla Puras tremendas mojarras blue year Especiales aquí en el río Una tarde mojarrera, señores, aquí Se divierte uno con esto Bastante A ver, Nacho, esa marla ahí que se amarró Se atoró allí Se amarró allí en el En el árbol Con el anzuelo, está clavando el anzuelo por ahí A ver si se puede o no se puede Acá el plomo Otra vuelta Ahí está Y vamos por las otras, mirenla Ahí va la otra mojarra Ahí va la otra costal Vamos por la otra Vamos por la otra, mirenla Ahí anda, ahí anda Ahí anda, ahí anda Jálele, jálele Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Viene la otra, viene la Ahí viene la otra Esta me la rogué Miren dónde se enganchó Dónde se enganchó, miren Tremendas Esta la vamos a regresar, esta está chica Esta está chiquita todavía Esta que se vaya a crecer Vamos Ahí está Y vamos por las otras Ahí se oyen las carpas por ahí Andan saltando unas carpas muy grandes ahorita en la tarde aquí en el río De repente aquí saltan enfrente de nosotros Bueno, vamos por las otras, miren Ahí está Vamos por la otra mojarrita Están jalando muy bien las mojarritas ahorita en la tarde Muy bien Una detrás de otra Ahí está Ahí está la otra Sí, 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 sí Ah, sí, sí Tiene la otra, miren Puras perronas Estas están especiales para la frita Mojarritas Blue Year Esta tarcita No más que chulas Perronas Ahí está Vamos, salió ahora sí Ahí está Ahí viene la otra Miren Puras perrononas Miren Puras Blue Year Muy buenas de muy buen tamaño ahí esta, otra mas ahí esta, ay que fuerteño ay pues la de esta se teo para arriba ay no mas que chula chulas bluyer chulada la mujerita esta tarde y no mas una detras de otra señores ahi esta otra mas ahi esta la otra ah se solto ahi viene 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 esta buena esta buena muy buenos calones tremendo mojarrón ah caray que paso? íbamos a sacar mojarras y salio una jajaja estamos sacando mojarras y miren tremenda tilapiona salio pensé que era una mojarra dije pues estamos sacando mojarritas y de repente salio un tremendo tilapion miren nomas que chula oh no pues ahi esta chulada de pesca iba jalando ahi va a la fitanga picó picó michuy ya picó la otra mirenla otra tremenda mojarra ah caray hombre me la robé miren esta de donde salio agarrada de donde salio agarrada de donde salio agarrada esa tremenda mojarra jajaja esa es completamente robada siores salio agarrada de arriba de la cresta de arriba pero igual ya esta afuera y tambien cuenta jajaja ahi esta otra mas hijo no puede ser quiere agarrar palomas michuy tambien mira a donde se agarró no se suelta no se suelta ahi mira a donde se agarró ahi 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 ah 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 pues tenemos que hacer inventos para bajarle el anzuelo no lo voy a dejar ahí arriba y aquí está en esta ramita ahi desde hace rato me estaba estorbando ahi 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 lo que tiene que ser uno para la pesca siores jajaja miren aquí viene el anzuelo todo enredado y pues no lo voy a dejar aquí vamos a a seguir con la pesca de mojarras ahi esta vamos por las otras vamos por las otras las otras mojarritas se ve se esta haciendo tarde pero esta muy buena la pesca de mojarras de blue jean ahi viene la otra ahi viene la otra chulada ahi esta ahi va para la fritanga de mojarras señores ahora la fritanga de mojarras de blue jean y vamonos por las otras las ultimas de la tarde porque esta haciendo noche señores pero siguen saliendo pero siguen saliendo ahi esta ahi esta la otra hijo de la verdad esta ya se metio a las a las ramas no la voy a poder sacar esta no y no ahi esta si se me filmen ahí ahi 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 y también las ramas y si quiero poder ver ahí viene tremenda mojarrota chulas están especiales eres la pesca de blue jeers de la tarde está especial y vamos por las otras acciones esta buena es esta buena otra tilapiona otra tilapiona chulada ahí van saliendo las tilapias y las mojarras ahorita en la tarde van saliendo las de la frita ahí está señores otra más ahí está guárdala ahí está está la otra ahí viene la otra señores tremenda mojarrona miren nada más que chulas está muy buena la pesca está haciendo noche pero están muy buenas las mojarras miren muy buenas las mojarras blue jeers especial pesca de mojarras ahí está la otra pura buena ahí está ahí viene viene una tilapia otra tilapiona miren miren pues ahí están saliendo ya se nos hizo nochecita pero siguen saliendo las tilapias miren las que chulas van saliendo miren chulas tilapionas aunque ya se hizo noche pero siguen saliendo todavía con la cañita miren chulada de pesca ahí viene la otra ahí viene la otra miren la otra tilapiona están saliendo las tilapias ahorita en la noche con el anzuelito miren qué chulada una detrás de otra ahí está mirenlas otra más chulada ahí viene la otra señor ah si está buena esta eh está buena ah si si no más que chula tilapiona las tilapionas están saliendo ahorita en la noche señores señores chulada de tilapiononas señores especiales chuladas señores siguen saliendo las tilapionas ahorita en la noche miren de muy buen tamaño ahí está chulas a pesar de que es tiempo de frío señores este están saliendo las tilapias miren muy buenas tilapias ahí va ahí está señores es que anda en la rama 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 qué chulada miren nomás qué chulo vagasón qué chulada de vagasón miren nomás qué chulo sí 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 chulada de vagasote miren con hombrecitas de tierra salieron las tilapias las mojarras nos quedamos un ratito por aquí un poquito más en la noche miren miren más qué chulada qué chulo vagasón especial señores oh sí 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 chulada increíble señores unas buenas mojarrotas muy buenas mojarras este muy buenas este déjenme abajo un poquito la luz chulo en candile muy buenas tilapias buenas mojarras y miren nomás qué chulo vagasón especial una chulada ahí está señores chulada de pesca ahorita en la noche miren nomás chulada vagas de dedicados señores ya está ahí está ya está ¡Gracias!